Música Hoy vamos a presentar los temas de lucha ante corrupción. ¿Cómo realmente podemos luchar efectivamente y con medidas concretas contra la corrupción? Esta es la sesión 117 del Acuerdo Nacional. Espero que al igual que la reunión anterior, esta reunión sea útil para todos ustedes, porque estoy seguro que para nosotros lo será. Este espacio es ideal para abordar estas políticas de Estado y los temas de interés nacional. Especialmente importante el tema que vamos a tocar hoy. Como país estamos en un momento clave. En este contexto, discutir juntos la estrategia anticorrupción es especialmente importante y recibir sus aportes. Necesitamos acuerdos, pero especialmente los peruanos esperan hechos concretos. Necesitamos hablar, pero con acciones efectivas bajo el brazo. Por eso estamos aquí, para contarles esas acciones concretas que desde el Ejecutivo estamos tomando gracias a las facultades delegadas y a otros mecanismos. Creo que el trabajo de seguridad solo puede ser exitoso en el marco de la articulación de los distintos poderes del Estado. Que no puede conseguirse resultados relevantes si es solamente un trabajo de la policía y que tiene que haber un engarce entre diferentes actores estatales. Creo que la policía es un crisol de razas y de culturas y de lugares. Creo que la policía es probablemente, ya estoy acabando, la institución con más diversidad cultural, étnica de todo nuestro país. Priorizar en la agenda parlamentaria las reformas políticas, judiciales y del Sistema Nacional de Control, promoviendo las reformas constitucionales necesarias para la prevención y la lucha contra la corrupción. Tercero, nos comprometemos a demandar que las investigaciones parlamentarias se realicen adecuadamente para establecer correctamente las responsabilidades políticas. No admitir en las listas electorales de los partidos a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción aún cuando hayan sido rehabilitados. Quinto, fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción para desarrollar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2017-2021. Sexto, fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público. Exhortando que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad. Ponemos esto, señor presidente, a disposición de usted, de la ciudadanía y de la sociedad política y civil. Y felicitaciones por este logro en un grupo tan diverso como es el Acuerdo Nacional. Esa es la idea del Acuerdo Nacional. Somos un país diverso, pero tenemos que unirnos. Y aquí en el acuerdo se está logrando esto en un tema que es central hoy. Y quiero destacar en esta lista de seis temas, sobre todo el papel del Poder Judicial y del Ministerio Público, a quienes vamos a apoyar financieramente para que puedan trabajar adecuadamente en esta tarea. Es una tarea internacional, no solo es una tarea aquí en el Perú. Y es una tarea que está en primera plana en todo el mundo y qué bien que esté, qué bien que se destape todo esto. Los quiero felicitar, nos vamos a ocupar implacablemente de esto. Es una prioridad para nosotros, siempre lo fue y siempre lo será. Muchas gracias.